Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Vertical Entertainment, Yes God Yes. Es una película que es un drama con acción, es un coming of age story basado en las propias experiencias de la directora y escritora Karen May, tiene una duración de 78 minutos y está protagonizada por Natalia Dyer, que la conocemos del elenco de Stranger Things, también tenemos a Timothy Simmons, entre otros. En cuestión de la historia, básicamente seguimos a esta muchacha de 16 años, Alice, que es una muy buena chica, católica, estudiosa, se encuentra obviamente en high school y comienza a sentir estos urges, estos turn-ons y empieza a descubrir cosas sobre su sexualidad. Al mismo tiempo, pues suceden algunas cosas en las que la dirige a atender este retiro y allí pues conoce y descubre otras cosas adicionales a todo lo que ha estado sintiendo últimamente. Muy rápido en grano, ¿qué tal está? Yes God Yes. Esta película yo no sabía ni que salía, de repente apareció el trailer, el poster, vi la premisa, me interesó, estaba intrigado, quería ver, estaba curioso ver qué hacía Natalia Dyer, la protagonista, que le hemos visto en Stranger Things, etcétera, etcétera. Así que, y siempre me gusta ver este tipo de películas indie, que quizás no llegan a estrenar en Puerto Rico, pero por lo menos están disponibles en este vídeo en mi mano en streaming, así que eso le da la oportunidad a la gente aquí en Puerto Rico a ver películas pequeñitas de otros países, en específico Estados Unidos, como en este caso. Así que después de haber visto la película, me encantó, es una película bien entretenida, con unos temas bien relevantes, mucha gente se va a poder identificar con lo que la protagonista está pasando en su vida, así que de verdad que me gustó. Entre las cosas positivas definitivamente es eso mismo, que está basada, como dije, en las experiencias propias de la directora, que aquí también escribe el guión, uno muy witty, inteligente, snappy, bien llevadero, uno puede entender, situaciones reales, bien grounded, al mismo tiempo es una historia bien sweet, sincera, como dije, real, grounded, y como dije, temas bien relevantes a hoy día. La película está situada creo que en los dos miles, a mitad de los dos miles, pero se siente bien, bien relevante hoy día. Explora temas como las inseguridades, el bullying en la escuela, la sexualidad, el descubrimiento de tu propia sexualidad, en lo que se puede hacer o no se debe hacer supuestamente, cómo te criaron, en este caso pues bajo una casa católica, o sea, la hipocresía, toca temas como las amistades, las amistades, las apariencias, lo que uno esconde, querer ser uno mismo, muchas cosas que uno puede después relacionar en cuestión de entender el punto de vista de la protagonista, en cuestión de estar en high school, los diferentes tipos de amistades y los grupitos, la discusión de la sexualidad bajo este crecimiento de una iglesia católica, ¿sabes? Unos temas bien chéveres, que de verdad que al final del día todo, 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 este, termina en una historia bien contada, dejándote llevar por la experiencia que está sintiendo esta protagonista, así que pienso que está bien chévere. Y por supuesto, uno de los highlights de la película es de Natalia Dyer, protagonizando la película, muy buena, bien natural, de verdad que para mí hizo un tremendo trabajo con el papel en mano, así que estoy looking forward a ver otros papeles, diferentes tipos de roles, al mismo tiempo que sigue en Stranger Things, que siempre me ha gustado en ese elenco, así que looking forward a lo próximo de la directora y también de Natalia Dyer, porque las dos me impresionaron bastante, bastante. Y un shoutout a Timothy Simmons, que me gustó mucho el papel que tuvo. Ahora, entre las cosas negativas, que quizás no funcionaron para mí, pudieron haber sido mejor. La película está lentita, puedo ver gente que diga que está lentita, que es un poquito a fuego lento, que no, que es bien heavy en diálogo, obviamente, que no es nada del otro mundo, como dije. También puedo ver gente que diga que no, eso estoy de acuerdo, la película no es tan cómica, especialmente estas películas de indie, este son drama comedy, así que no está tan cómica como pensé que iba a ser, basada en el trailer y la premisa, y tiene sus momentos, pero no es tanto el humor. Y por último, puede haber gente que quizás se ofenda o no le guste el tema ese de la religión con la sexualidad y todo eso, el cual es entendible, pero creo que si le das la oportunidad, creo que te va a gustar la magia dentro de la historia que está contando la directora Karen May. En fin, el hoy 3 estrellas de 5 estrellas a Yes Got Yes está disponible ahora mismo en vídeo on demand, así que véanla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escríbanme en los comentarios como de costumbre, y hasta la próxima, cuídense mucho.